Se aprueba la nueva ley de austeridad, se amparan y como también esto tenía efectos en el Poder Judicial porque es una política de austeridad de Estado, los del Poder Judicial conceden amparos y así muchos funcionarios, sobre todo de los organismos autónomos, que ya hablamos de ese capítulo de cómo fueron creando también un andamiaje paralelo al gobierno, dejando al gobierno sin sustancia debilitándolo y creando estos organismos de la sociedad civil, que son organismos manejados, casi todos, por los oligarcas los crearon con distintos pretextos o excusas, por ejemplo, el organismo que crearon para que no existieran los monopolios en las comunicaciones era una función de la Secretaría de Comunicaciones, se la quitan y crearon un organismo que se llama IFT otro aparato, no sé, debe de tener un presupuesto, ¿cuánto? como mil millones entonces, ¿y qué? ya no hay monopolios, ya no hay grupos preponderante, grupo preponderante pues sigue igual, pero si el presidente solicita que el gobierno pueda tener su sistema de telefonía no puede, no tiene que pedirle autorización al IFT, porque puede ser que el gobierno esté actuando de manera monopólica aunque se trate de un interés público lo que hacen los jueces, porque todo eso también lo crearon, por los organismos autónomos para proteger a Iberdrola yo tengo y otros datos o para proteger a las empresas particulares, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública entonces, me preguntas, ¿por qué el INE hace eso? porque están amparados y ahí sigue funcionando lo de antes el que los altos funcionarios tengan atención médica privada en el INE y en otras partes la Comisión Federal de Electricidad 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 la Comisión Federal de Electricidad